El viernes logramos inaugurar los consultorios, después de varios meses de estar haciendo negociaciones, ingestiones, ya podemos estar contentos de que a partir del día de hoy empezamos con las atenciones médicas propias. ¿Responde a qué tipo de especialidades? Arrancamos con clínica médica, con traumatología y nutricionista. Y ya estamos trabajando para ver la posibilidad de sumar algunas especialidades más. Los afiliados saben los teléfonos que son 4-538-844-454-9933. Son los mismos que tenemos siempre, ellos llaman, piden los turnos y bueno. Apostamos a una mejor atención del afiliado con respecto a la espera y a la buena atención. Y ojalá se dé y pueda funcionar porque creemos que es el primer peldaño de una escalera que si Dios quiere, la idea es trabajar con muchísima más. Tenemos uno totalmente equipado que es con el que empezamos a funcionar. El otro ya está pronto también a equiparse para poder inaugurarlo. Y si Dios quiere y esto funciona, que es el objetivo para el que vamos a trabajar, apuntamos a más, apuntamos a que si tenemos que alquilar, porque nosotros acá tenemos lugar para dos, ¿no? Si tuviéramos que alquilar o hasta la posibilidad de construir, lo vamos a hacer siempre que sea beneficioso para todos. Gracias. 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 Gracias.